Con la luna nueva, China comenzará el año de su calendario oriental, dedicado en esta ocasión al perro, un animal que todavía carece de derechos y protección en el país, pero cuyo uso como mascota y no como alimento está cada vez más extendido entre los chinos. Por ello, este periodo supone una oportunidad para que estos animales ganen derechos que ya tienen en otras zonas del mundo. Los perros son el centro de la vida de Elsa Medín, una sueca de 24 años, y Erin Lake, estadounidense de 29, ambas residentes en Shanghai, y que han visto como en los últimos años el interés de los chinos por los perros ha aumentado notablemente. Hemos vivido en China cinco años y nos hemos dado cuenta de que está cambiando, porque cuando yo llegué aquí, la gente tenía mucho miedo a los perros, y esta mañana estaba paseando a mi perro, y una señora china vino y me dijo que qué bonito y que lo quería tocar. Está cambiando muy rápido. Ambas son las creadoras de Spare Lash, una especie de Airbnb para conectar a dueños de mascotas con cuidadores expertos y que ofrece servicios como paseo, acompañamiento al veterinario o guardería. Aunque en un principio enfocaron su negocio hacia la comunidad internacional, están a punto de sacar la versión local de la web ante el aumento del interés de los chinos. Pero pese al avance en el cambio de mentalidad en este país con respecto a los canes, Ley recuerda que todavía se siguen realizando festivales gastronómicos de carne de perro como el que cada año se lleva a cabo en la ciudad meridional de Yulín.